Me parece muy importante el trabajo que hace CADRA en defensa de los derechos de autor. Yo vivo, por ejemplo, igual que muchos escritores, de los derechos de autor, así que es algo fundamental para muchos escritores argentinos este trabajo. También esta conciencia de que realmente escribir, pensar, es realmente un trabajo y se necesita, digamos, quien proteja y quien cuide los intereses de los escritores. Entonces, hace unos años, hasta hace unos cuantos años, la fotocopia era el principal enemigo, no solo de los escritores, sino también de los libreros, de las editoriales. Hoy en día también, digamos, la difusión, a veces libérrima, a través de Internet, también hace que se pierda un poco los derechos de autor. Es importante alcanzar un equilibrio entre la necesidad de conocimiento, la necesidad de difusión y la necesidad de que eso no derive en una especie de caos absoluto.